Hey, hola chicos y chicas, bienvenidos a Alan Wake, continuamos, vamos a seguir en esto Solamente pude manejar una vez y tuvimos un pequeño problema porque el auto terminó chocando, terminó quedando atrapado ¿En serio? Oh, puedo conducir este también, perfecto, mejor me voy en este, me cae mejor Madre mía, se vuelve, se transforma en un juego de conducción Es más chiquito y tiene mejor pinta Mejor pinta que esa camioneta fea que traje Ok guys, ahora un resumen grande, somos escritores, tenemos, cuando empezamos estamos totalmente locos, teníamos pesadillas Pero después resulta que llegamos a este pueblo, hablamos con una señora, nos dio una llave de una cabaña que no existía hace mucho tiempo Y el verdadero tipo que nos había alquilado la cabaña, al final nunca nos la había dado a la llave O sea, cuando nos vamos aparece él como diciendo que todavía no llevamos la llave Así que voy a ver acá un poquito, a ver si hay cositas, porque seguramente hay cositas Y bueno, nos zampamos al mismo tipo este que de las llaves porque se terminó volviendo loco y nos empezó a seguir con un hacha ¿Nuestra esposa desapareció? ¿Le tiene miedo a la oscuridad? Fui arrestado Esto pasó en el capítulo anterior Gatillo fácil, es verdad, posta La verdad que esto en los pueblos de Estados Unidos pasará así La gente muere de esta forma Se acaba de dar cuenta que, claro, como él empezó a hablar de que yo estaba acá en el pueblo Hubo un gran problema, eso es otra cosa Obviamente, como somos famosos La gente de aquí quiere que... Nos quiere conocer ¿Yo vengo de dónde? ¿Yo vengo de por ahí? ¿O de por allá? Ok, me parece que es por ahí el lugar Voy a retroceder un segundito, police Si me dejan, solamente quiero ver Ok, esto está cerrado Perfecto Vámonos Y bueno, el tipo este de la radio lo vimos ayer Y sabe, ahora se acaba de dar cuenta que Como él nos... Le dijo a todo el pueblo que nosotros estamos en este lugar Ahora tengo un pequeño problemón Así que bien Nos estamos dirigiendo a la mina de carbón Que en teoría, ahí se encuentra el secuestrador Que era un tipo que nos encontramos con él en una... Ese auto me gusta Cuando estábamos llegando, veníamos en barco Es más, trajimos nuestro propio auto y todo Bueno, nuestro auto quedó en las ruinas también Pasaron muchas cosas raras La verdad que lo conté todo así, medio mezclado Pero bueno A resumidas cuentas, llegamos a este pueblo Se perdió nuestra esposa Y ya estamos buscando No sabemos quién se la llevó Bueno, en realidad sí sabemos Justamente el tipo que estamos yendo a ver ahora Me gustaría poder agarrar y llevarme la... El audio Ok, nos queda cerca Ya fue, ya fue No me voy a quedar escuchando toda la palabrería Porque... Demoraríamos muchísimo Vámonos Uy, esta auto sí que pega... Pega buenos saltones Madre mía Madre mía, hay muchos lugares para visitar Obviamente que calculo que en cada uno hay cositas Hasta ahora no encontré ni una nota tampoco, así que... Mucho no me estoy perdiendo tampoco A ver... ¿Qué es ese río? ¡Oh no! Madre mía Los controles están horribles A ver, despacio, despacio, despacio Ahí está Perfecto ¿Dónde estamos subiendo? Una nota Bueno, esto por lo menos es algo... Algo importante Es Mott en el transbordador ¿Quién es Mott? Ah, ya sé Este es el secuestrador Ok, mira Me puede lanzar por acá y muero, creo Sería una forma rápida de bajar ¿De ahí adentro? Creo que no... Uy No puedo meterme Es un lugar bastante grande, eh Ojo Bueno, vámonos Vamos a la mina de carbón Espero que no haya más lugares para quedarme atrapado A ver si te encuentro A ver si te encuentro, Mott ¡Holy crap! Madre mía Estamos en la mina de carbón ¿Es esta? Debí encontrarme con el secuestrador a mediodía en el edificio principal La mina de carbón estaba tranquila Ahora era un museo Ok ¿Qué tenemos por acá? Un hacha Mira, yo si fuera él, agarro Ese cuchillo que tenemos ahí El hacha esa que tenemos ahí El pico Incluso me llevo un casco si hay por ahí Esa luz también nos puede llegar Uy, leer A pesar de las lucrativas Al llegar al siglo XX La explotación fue reduciéndose Las vetas eran ricas Pero era difícil a sexo Y la actividad volcánica de la zona Hacía que las galerías fueran especialmente peligrosas Ok, parece que se detuvo la excavación Porque era muy... Muy... Muy peligrosa, digamos, la zona Agarramos nuestro termito de mate Coleccionado de nuevo Y nos vamos adentro ¿Qué hice acá? Madre mía, ya me cansé Entrada al museo Uy, no tira No la había visto esta, eh En Sara, en la emisora Main es el locutor Sara es la guasil Amigo mío, se está refiriendo al... Al... Al Night Shield El del FBI En el 1970 Se produjo una erupción Bajo Coldroom Lake Que, aunque débil Hizo que la mayoría de las galerías Quedaran inundadas o derrumbadas 32 mineros perdieron la vida Y otro puso fin A toda la actividad minera En la zona de Brine Falls Muchos de los edificios Están hoy protegidos Como legado histórico Ok, será por eso que... Será por eso que... Desapareció la isla de... De la casa donde fui Porque caí en una casa embrujada Que no existía en realidad Madre mía Me voy a sentar acá A esperar A que llegue el fucking Secuestrador Transcurría el día Varias imágenes cruzaron por mi mente Pensaba cómo torturar al secuestrador Para recuperar a Alice Por las cosas horribles Que pudo haberle hecho Me la imaginé muerta No tenía forma de saber Si estaba viva Era insoportable Me moví a una fe ciega Fue una pérdida de tiempo El maldito nunca apareció Seguramente murió, eh O lo mataron o algo Ahora que me doy cuenta Cuando nosotros fuimos en... Cuando derrotamos en el capítulo anterior Un momento, un momento ¡No mames! Me va a llevar a otro lugar ¿Qué? ¿Qué? ¿Tiene que llegar hasta mi Roque, Vic? ¿Qué diablos? ¡Holy shit! ¿Qué carajo pasó? Ok, iba a decir que cuando terminamos el capítulo anterior tenía un montón de munición. Y parece que la sigo teniendo. Ok, vámonos. ¿Qué es esto? ¡Uh! Nos vamos para abajo. Sal del edificio, perfecto. Munición de escopeta y balas no puedo ayudar más. Un termo, perfecto. Voy a preparar las bengalas mejor. Vámonos. ¡Ah, ya! Ok, tenemos un lugar donde hay muchas, pero muchas munición de balas. O sea que esto acá se viene, se viene boss. Bueno, te voy a cargar esto. Me preparo la bengala. Y vamos. ¿Dónde estás? Ok, voy a matar a K. Primero. ¡Quédate quieto! What the fuck? ¡Ole! Ese fucking siempre me juega, le juega a estos tipos de tanque básicamente. Se les para adelante para que yo no pueda atacarles. Vamos. Los quiero matar porque, al fin y al cabo, tengo balas infinitas en aquel lugar. ¡Uh! ¡Pero mátalo! ¡Madre mía, Roberto! ¿Por qué demoro tanto? Espero que no aparezcan más. ¡Holy crap! ¡Holy shit! ¡Fuck! ¡Uh! Voy a recargar un poco la vida. Me cago en todo. Sí, sí. Acá, en este juego, las cosas tienen vida. Menos mal, bro. Vámonos. ¿Qué es esto? Granada de iluminación. Granada de iluminación. Perfecto. Las granadas son lo más potente que existen ahora mismo. ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! Muertos dos. ¿Dónde hay más? Volvería. Volvería solamente para recargar balas, ¿eh? ¡Oh, unishet! La presencia oscura está ahí adentro, ¿eh? ¡Ojo! ¡Sube, bro! ¡Sube! ¡Sube! ¿A dónde me voy? ¡Abrir! ¡Uh! ¡No! Me cagué muriendo. ¡Corre, Alan! ¡Corre! Madre mía, la presencia oscura estaba ahí adentro y me caí. En realidad no me quería tirar. Me caí. Árboles. ¡No mames! ¿Me va a tirar árboles? Voy a buscar rápido cositas por acá. ¿Hay algo o no hay algo? No, no hay nada. Ok. No pasa nada. No pasa nada. Vámonos. Está empezando a deforestar todo el lugar. Está destruyendo toda la ciudad. Me cago en todo. Va, en todo el pueblo. A ver. Ok. En teoría me tengo que meter por acá. Tengo que intentar sacar este poste y meterme acá. Subir acá arriba. Perfecto. Tengo que intentar cortar la electricidad. ¿What? ¿Un perro? Desconecta la energía eléctrica. Perfecto. Vámonos. Allá veo gente. Buenas tardes, amigos. ¡Holy shit! ¡Holy shit! Simple y fácil. ¡Holy shit! Ok, bro. No creo que sea la gran cosa por ahora. Vamos, vamos. Hay que desconectar la electricidad. Calculo que hay que seguir los cables. En realidad sería tan fácil como buscar algo de plástico y romperlo todo. Uy, pistola de bengalas. Con esto soy Dios. La pistola de bengalas mata lo que sea, ¿eh? Pero por acá es muy posible que acá tengamos un boss porque es una zona bastante grande. Algo para agarrar por aquí. No, esto tiene una pinta de boss. ¡Déjame! ¡Ojo, ojo! ¡Uh! Ok, hay que esquivarlo una vez por lo menos. ¡Y listo! ¡Ojo, ojo, eh! ¡Ojo! ¡Oh! ¡Gente por allá, eh! ¡Uno, dos! ¡Dos! ¡Tres! ¡Oh, ni crap! A ver, que me los voy a desampar a todos ya. ¡Madre mía! Aquel primero. Pasa que si lo mato primero que nada a los otros, después de que estos quedan súper fácil. Estás listo para morir, amigo. Este solamente resiste seis balas. ¡Dos! Ok, ok. ¿Estamos? Recargamos linterna. Avancemos. Hay que tener cuidado las cosas. El auto seguramente me lo va a tirar. ¡No! ¡Ojo! ¡Listo! ¡Madre mía! ¡Madre mía, Roberto! ¡Aléjate! ¡Holy crap! Acaba de morir por el... Me cago en todo. ¡Uh! Acaba de morir por el tanque de... De lío o algo así. O sea, hay otra cosa que se puede mover. ¡Vámonos, vámonos! Ya corté la electricidad, así que ya no hay tiempo... Ya no hay por qué seguir por acá. Me muevo, me muevo. ¡Adiós, bitches! Veo al puesto de observación de Mirror Peak. Ok. ¡Uh! ¡Balas! Balas. ¡Hilas! Nada más, ¿no? ¿Quiero algún enemigo fuerte? ¿Y acá por dónde salgo? ¡Buenas tardes! ¿En serio? Me obligan a usar un arma así. Ok. Voy a utilizar bengalas ahora porque tengo bastantes. Y no quiero... No quiero quedarme sin estas granadas porque por lo visto parece que son muy potentes. ¿Ya ven cómo me zampo a una horda de enemigos? Enseguida. Tiramos esto. ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! Perfecto. ¿Qué dice Trunod in the Dark? Uy. ¡Hay alguien ahí! Termito. Madre mía. Que zona más grande. Más larga. Lo peor es que solamente me hacen dar vueltas y vueltas Follow A ver que tenemos White tocado por la presencia oscura Meh No es algo importante Thomas Zane enamorado de Barbara Jagger ¿Quién es Thomas Zane? Barbara Jagger es la enemiga La vieja Vibrante, bella y llena de vida Él nunca había sido un hombre muy feliz Sin esfuerzo aparente Ella lo cambió por completo Zane se sintió bien por primera vez en su vida Todo cuanto ella hacía Era otra pieza de un rompecabezas que él ni siquiera Ok O sea, es como que el título Nomás es lo único que importa Porque después, como todo escritor Me empieza a describir de una forma el sentimiento que Me aburre En realidad no me aburre, pero No quiero ponerme ahora mismo a dar Lecciones de cómo escribir algo Ok Balas Pilas Madre mía ¿Qué es esto? ¿Para abrir la puerta? Sí Vámonos, vámonos, vámonos Esta es luz ¿Cómo van a ser las granadas de iluminación? Equipo estándar de una compañía eléctrica Es verdad Es verdad O sea, eso no me lo había No me lo había pensado nunca, pero Para tener granadas de iluminación Una compañía eléctrica Es porque acá Ya pasaban cosas de antes Quiero ver si acá no hay una luz Que me indique que acá hay un secreto Y me lo estoy pasando por alto Me parece que no Vamos, vamos Hay cosas negras acá Estas cosas Yo nunca las llegué a tocar Así que no sé qué significaban Pero sé que son Algo de la De la oscuridad de esta fea Que nos acecha Vamos Así aceleramos el paso De la muerte De estas cosas Ok, gente mala por allá ¿Son grandes o no? Nah ¿Estás bien, muchachos? Perfecto Vamos Holy crap Uh Ok, vamos a hacer esto más fácil Voy a correr un poco Todos van a venir a perseguirme Bueno Ok Volvieron a aparecer estas cosas Las salteamos directamente Ok Ok, vamos a ir hacia adelante Porque en teoría Si es como Como dicen Van a aparecer más gente por acá Perfecto Explota Me cago en todo Holy crap Oh fuck Dos Tres Vamos, vamos Dame dos Tres balas Tres balas más Me cago en todo Si no fueran por las granadas estas Costaría una Una Barrabasada Matar a estos A ver Wake y Barry En el calabozo ¿Quién es Wake? Barry, mi amigo Ah, yo soy Wake LOL Ok, parece que nos arrestan al final Vamos, vamos Quiero llegar rápidamente A la zona Ok Tiene pinta que por Por la música No hay que ver Una cueva Cositas Granada de iluminación Granada de iluminación Tres granadas de iluminación Un montón, eh Buenas tardes Buenos hombres Eh Uy Alejate Madre mía Roberto Bueno Bueno, me gasté Una de las tres Me gasté una granada de iluminación Y me gasté Seis balas Termito Y abajo hay cositas No, no No te caigas No te caigas What Estoy trabado Camina bien Güey, camina bien Por el amor de Dios Madre mía Qué clase de bug son esos Ok Uy Acá hay muchas balas de Hay pilas Y balas de escopeta, eh Tengo 22 balas de escopeta No sé si hay un máximo de balas Me gustaría que me den Balas de revólver Quiero balas de revólver, amigo Ok Ya tenemos Tren 42 Eh No sé si hay que ir por ahí Si, tiene pinta de que hay que irnos por ahí Pero por qué existe este lugar Me cago en todo What ¿Qué es esta zona? ¿Es una zona aparte? Parece una zona aparte, eh Ok Ok Lo vamos a dejar por aquí nomás Al fin y al cabo Lo único que hice fue retroceder No me di cuenta Pero estaba retrocediendo Desde donde venía, digamos Súper Ah, pasa que me desvié un poco del tema Cuando me metí en la En la cueva Ahí perdí el rumbo de la vida En fin Lo dejamos aquí nomás Porque se me va a alargar Bastante el capítulo Y todavía nos queda un poquito por recorrer Es que llegué de una Por ahí llego por arriba Pero por acá Es como que llego por abajo No sé Súper extraño En fin Live favorito Suscríbanse Y nos vemos en el próximo capítulo No se olviden de hacer deporte Porque nos hace bien a la salud Bye bye No se olviden de hacer deporte No se olviden de hacer deporte